Hablamos de un país como Islandia en el que nos fijamos muy pocas veces, no está nunca incluido en la agenda de la conversación pública, mucho menos de la privada. Estaba haciendo un cálculo esta mañana y veía que las palmas de Gran Canaria e Islandia tienen aproximadamente el mismo número de habitantes, para que hagamos un poquito una comparativa y situacemos en contexto lo que implica y lo que supone la población de ese país. Y de Islandia, como te decía, sabemos muy pocas cosas, sabemos así a bote pronto que hace frío y que tienen un volcán de nombre absolutamente impronunciable, no me la voy a jugar en este micrófono, y es uno de esos lugares en los que uno intuye que habrá pocas colas para entrar en los sitios turísticos, pero hoy, como dices, las mujeres de este país irán a una huelga general para protestar por la brecha de género, por la brecha salarial y por ese asunto que suele generar escalofríos a los reticentes a cualquier cambio, al negacionismo más rancio, que es la desigualdad. Están convocadas las precarias, las directivas y autónomas, profesoras, cajeras de supermercado, abogadas y fiscales, escritoras, científicas, cantantes con mala suerte, las amas de casa y las que cuidan, que son y somos todas, y sabemos que la harán porque así nos lo han dicho la mujer que gobierna el país y dos de las mujeres de su gabinete, dos de sus ministras. Es el segundo 24 de octubre que convocan un paro de este tipo para reivindicar su lugar, que es también el nuestro en la sociedad, el peso en la economía en este pequeño rincón del planeta, y también para rechazar la violencia sexual y de género. ¿Qué cosas tenemos, verdad? La de entonces, por cierto, convocada en 1975, inspiró al poco tiempo a las argentinas a hacer lo mismo. A mí me gustan los gestos de este tipo, lo que simbolizan muchos de estos símbolos en general, y me gusta que tal día como hoy estemos pendientes de un país del que yo reconozco que hasta hace un par de horas desconocía sus avances en materia de igualdad de género y el referente tan importante que suponen para todas y para todos. Y lo que más me gusta es que se nos ponga ante el espejo durante estos segundos de radio y espero que lo que vendrá después. Saldrán de nuevo, por días como hoy, los que nos llamen pesadas y los que nos digan que esto no sirve para gran cosa. Y me temo que habrá que darles en parte la razón, porque no nos queda otra que serlo, lo de pesadas, y que el escepticismo sea la primera de nuestras virtudes. Vendrán con la cantinela de siempre, porque si hay algo que los y las caracteriza es su previsibilidad. La brecha salerán no existe, porque son los padres. Las mujeres sois importantes, claro, pero estáis mucho mejor que antes y tampoco se puede pretender poner patas arriba a un país durante más de 24 horas. ¿A quién se le ocurre también? Y se excusarán, Ángels, en el tamaño de las cosas, porque esto es Islandia y puede hacerse, como la peatonalización de las ciudades es posible si te llamas, por ejemplo, Pontevedra. Hablarán, y como en el libro de Rebeca Solnit, los hombres nos explicarán cosas, o lo intentarán, pero hoy son las islandesas las que nos las advierten. Ya lo hicieron hace 50 años y lamentablemente sigue habiendo suficientes motivos para repetirlo hoy.